Seguimos saliendo con propuestas con lo que es el crédito personal en todos los productos, desde una bicicleta, televisores, celulares, más ahora en el mes de la madre, semanas previas donde todos los precios están mejorados y financiaciones con tarjetas, todos los días bancarizadas, la promoción más fuerte que tenemos, además de nuestro crédito, va a ser Patagonia 365, todos los días tenemos 6 cuotas sin interés y los viernes tenemos 12. Así que bueno, propuestas como siempre seguimos teniendo. ¿El crédito personal sencillo para tramitarlo? El crédito personal es sencillo, el cliente elige el producto, le vamos a pedir el documento, recibo de sueldo, le armamos la mejor financiación, entregan la primer cuota y retiran el producto en el momento. ¿Y además con ofertas? Ofertas siempre, más en las semanas previas al Día de la Madre, más todo lo que va a salir la próxima semana también. ¿Y cómo está la venta? Mirá, la venta viene bien, como todo mes previo a esta semana, viene generando muchas consultas, muchas compras de la gente que ya quiere tener su regalo para mamá mucho antes, eso es fundamental, ya tenerlo guardado y no salir de último momento, donde sabemos que la saturación de gente es muchísimo mayor. ¿Y las bicis? Yo estoy parado acá a la de una bici y estoy encantado con llevarme una. ¿Sale teniendo en cuenta que viene esa temporada de días lindos que hay que empezar a rodar un poco? Mirá, lo que es bicicletas, también motos, es uno de los productos más fuertes también que tenemos, obviamente distintos tamaños, cuadros, distintas marcas, el cliente puede ver, probarlo por su altura, le vamos a mostrar los distintos cuadros que tenemos, y bueno, ahora que vienen los días lindos, obviamente tenemos lindo circuito en la ciudad para que salgan a probar las bicis y disfrutarlo como un juego más. Bueno, motos también vemos por ahí. Motos también, desde 110, 125, 150, 200, también usando el crédito, hacemos una entrega fuerte, después la financiación también la sacamos nosotros mismos, y bueno, y el cliente se va con el producto que quieran, como siempre vamos a tener la mejor financiación, y un stock bastante nutrido para que pueda tener el cliente lo que quiere.